Talía más sensual que nunca, muestra cuerpazo en traje de baño, foto, Instagram, Talía a través de sus redes sociales, Talía siempre comparte parte de su vida a sus fans y esta vez, fue noticia al felicitar a su esposo, Tommy Motola, por su cumpleaños, te amo siempre. Feliz cumpleaños mi amor, escribió la cantante al pie de una foto en la que se mostró sin gota de maquillaje, ni filtro. La pareja estaba de vacaciones en Italia, y a través de su cuenta en Instagram Talía demostró que no le teme a las emociones fuertes. Lee también, Mayrin Villanueva sube la temperatura en Instagram con sexy foto. La cantante realizó un salto al mar con el que nos dejó sorprendidos a todos. Ya se había grabado lanzándose desde un yate al mar para celebrar que el video de la canción, no me acuerdo, superó las 100 millones de reproducciones en YouTube. Tal parece que le gustó la emoción y se volvió a poner a prueba, solo que esta vez desde un lugar mucho más alto. Equivalente a un tercer piso, ahí te voy vida, agárrame con mucho amor y aventura siempre, escribió Talía junto al video que compartió en Instagram. La mexicana se lanza desde lo más alto de un yate y cae de pies y con las manos pegadas al cuerpo, lee también, Ariadne Díaz es la mamá más sexy y con nuevo look además de sus atrevidos saltos, Talía posó en un traje de baño hermoso, enseñando a sus casi 10 millones de seguidores los resultados de una buena alimentación y ejercicio. ¡Gracias!